A veces la vida puede parecer injusta, te corre de todo lado lo que buscas Te cargas peso completo en la nuca y nunca harán lo mismo por ti, nunca Una vez que entregas todo lo que tienes y esperas lo mismo de vuelta Ayudan con los billetes de sienes y luego se olvidan de ti como la renta Estas heridas el tiempo no las cura, te seguirán hasta la vida futura Dicen estar contigo desde la cura y te tiras y les cobras solo una O darás a la basura todo este tiempo que juntas de energía en tus pensamientos Enriqueciendo tus sentimientos dejando lo malo volar al viento Escribo todo esto con toda mi furia dejando de lado toda esta lujuria Me siento a reflexionar en una noria, saber que escribir es mi propia historia Saber quien esta, saber quien vendra, saber que hay que seguir y quien dejar atrás Caminaré con los que me quieren de verdad y entregar el corazón al que me quiere de verdad Las lagrimas en los ojos no es ser débil, significa no olvidar ni quedarse Tenis con el nudo en la garganta a punto de desbotar No eres menos hombre si tienes que llorar Inhala, exhala, recorre el mundo como impara La lengua más filosa que tu propia arma Destruye almas, se completa calma Abre tus alas y despega de esa rama Tu historia podrá no tener un principio muy feliz Pero eso no te convierte en quien eres Sino el resto de tu historia Quien tú decidas ser Entonces Solo una cerveza me puede acompañar Y el micrófono que me puede escuchar Lo que de hace rato quiero soltar Y aquí mismo una carta puedo redactar Tengo tinta como las ideas infinitas Los recuerdos mi corazón se quedan escritas Hace muchos años no tuve que ver y saber Quien era el que me quería ver caer Familiares mis amigos, eso ya no importa Ahora veo quien la hacía corta En estos momentos no problema nadie afronta Ahí la credibilidad y la mano se cortan Entre tantos tontos estuve rodeados Todo tenía tanto y tanto resultado Fallidos, explotados, ahí he fracasado Ahora que camino solo, sé que he ganado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!